Esta es la segunda prueba que vamos a hacer en Vizcaibus con un autobús propulsado con una pila de hidrógeno 100%. En este caso es de la empresa Caetano, participada principalmente por Toyota, y lo que estamos haciendo es probar, como ya hicimos en julio con otra marca de buses, pues esta tecnología en las líneas interurbanas de Vizcaibus, principalmente en esta zona de Esquerra Aldea, también en la zona de Munguí Aldea y Duranga Aldea. Lo que estamos haciendo es hacer una réplica de las líneas que van a hacer los autobuses, este autobús va a seguir al autobús que está haciendo línea real para luego poder sacar datos y comparar. Ya sabéis que la tecnología de hidrógeno es una tecnología que está poco madura, que va avanzando poco a poco, y entonces desde Vizcaibus estamos probando los diferentes modelos y diferentes tecnologías, en este caso hidrógeno, pero también hicimos con eléctricos, para poder evaluar cuáles son las que mejor funcionan y sobre todo las que se adaptan mejor a los recorridos que tenemos que dar solución en Vizcaibus. Aquí podéis ver la electrolinera a mi derecha, en la que se procede a hacer la carga del hidrógeno y de ahí a circular el vehículo y luego comparar los datos.